Hola amigos de Tareas Wiki, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy seguiremos resolviendo la guía del Instituto Politécnico Nacional 2020 en el área de cálculo integral. Hoy realizaremos el ejercicio número 11. El ejercicio número 11 nos dice determinar el valor de la integral definida. Ok, entonces para resolver esta integral, lo primero que tenemos que hacer es resolver la integral indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con los pasos que ya sabemos. Vamos a dividir esta integral en dos integrales. Pues la primera va a ser la integral de 1 a 4 de x cuadrada de x menos la integral de 1 a 4 de 2x de x. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es sacar constantes. En este caso la constante que tenemos pues es el 2. Entonces, resolvemos la integral de 1 a 4 de x cuadrada de x menos, sacamos el 2, integral de 1 a 4 de x de x. Ok, entonces para resolver estas integrales hay que recordar una fórmula. La fórmula de la integral de x a la n. Que es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más mi constante de integración. Ok, entonces aplico esa fórmula donde n es el exponente, en este caso la primera exponente va a ser 1. Entonces, su integral es x a la n más 1, que quiere decir a la 2 más 1 entre 2 más 1. Menos 2 por la integral de x. Pero la integral de x vamos a aplicar la misma fórmula donde la x tiene exponente 1. Entonces, esto sería x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Y aquí como es una integral definida, colocamos una barrita con nuestros límites de 1 a 4. Entonces, solamente simplificamos eso. Resolvemos x a la 2 más 1, que es 3, sobre 3, menos 2, por x a la 1 más 1, que es 2, sobre 2. Con nuestros límites de 1 a 4. Lo que podemos hacer aquí, para simplificar un poco más, es eliminar el 2 que tenemos. Entonces empezamos a resolver. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer aquí, es vamos a sustituir nuestros límites en nuestro resultado. Vamos a empezar con el límite mayor. En este caso el límite mayor, pues es 4, y empezamos sustituyendo el 4. ¿Qué quiere decir? Donde están las x, voy a colocar el 4. Al cubo, sobre 3, menos, abro un paréntesis, 4, al cuadrado ya no coloco los dos porque los eliminé. Ahora, menos, abro un paréntesis y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora vamos a sustituir el 1. Entonces es, paréntesis, 1 al cubo, sobre 3, menos, 1 al cuadrado. Resolvemos esto, y nos queda 4 al cubo, resolvemos, 4 al cubo, es 64, entre 3, nos da 64 tercios, menos 4 al cuadrado, que son 16, menos. Resolvemos, abrimos nuestro paréntesis, 1 al cubo, pues es 1, entre 3, es un tercio, menos, 1 al cuadrado, pues es 1. Resolvemos, 64 tercios, menos 16, esto es 16 tercios. Menos lo que me queda dentro de mi paréntesis, que es 1 tercio menos 1, esto es menos 2 tercios. Ok, ahora para resolver esto, pues tenemos 16 tercios, y aquí hacemos una multiplicación de signos. Tenemos este signo que está afuera, y este que está dentro de mi paréntesis. Menos por menos se hace más 2 tercios. Bueno, aquí como tenemos el denominador igual, solamente hacemos la operación con los numeradores. Entonces, 16 más 2 es 18, y el denominador se queda igual, que es 18 tercios, pero 18 tercios, o 18 entre 3, es 6. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, en base a nuestra guía, nuestra respuesta sería el inciso A. Seguimos, el ejercicio número 12 nos dice, determinar el valor de la integral definida. Entonces, para resolver esta integral, lo primero que tenemos que hacer es separar en dos integrales. Empezamos, la integral de 1 cuarto a 3 cuartos de x sobre 2 de x. Luego, más integral de 1 cuarto a la 3 cuartos de 1 de x. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, es sacar nuestras constantes, en este caso mi primera constante es 2, y en el segundo es 1. Vamos a sacarlos. Este 2, ¿cómo lo saco? Bueno, si observan aquí, está dividiendo, entonces yo lo tengo que sacar como un medio. 1 medio de mi integral, que va de 1 cuarto a 3 cuartos de x, de x. Bueno, aquí tenemos que recordar dos fórmulas. La primera es la de x a la n, que es igual a x a la n más 1, entre n más 1. Y la segunda es la integral de dx, que es igual a x más c. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en mi primera integral vamos a aplicar la de x a la n. Aquí, aunque no se vea, el exponente de x, pues es 1. La aplicamos, colocamos el medio que está afuera, un medio, y resolvemos nuestra integral, que sería x a la n más 1, que quiere decir x a la 1, más 1, sobre 1 más 1, más la integral de dx, pues es x multiplicada por 1, bueno, pues nos va a dar x. Y entonces aquí, colocamos nuestra barrita con nuestros límites que van de 1 cuarto a 3 cuartos. Ok, entonces simplificamos, primero nos queda 1 medio de x al cuadrado, entre 1 más 1, que también es 2, más x con nuestra barrita de límites, de 1 cuarto a 3 cuartos. Ok, seguimos resolviendo, si se fijan al inicio, tenemos 1 medio que está multiplicando a x cuadrada entre 2, bueno, aquí lo que vamos a hacer es aplicar multiplicación de fracciones, y arriba vamos a multiplicar el 1 por la x. Entonces, 1 por x cuadrada, pues es x cuadrada, entre 2 por 2, que es 4, más x, con nuestros límites de 1 cuarto a 3 cuartos. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir nuestros valores. Recuerden, siempre vamos a empezar por el límite mayor. Entonces, escribimos entre paréntesis, 3 cuartos al cuadrado sobre 4, más, abrimos un paréntesis y colocamos 3 cuartos. Y una vez que acabamos con el límite mayor, vamos a restar lo mismo, pero al límite menor, que sería, abrimos un paréntesis, 1 cuarto al cuadrado sobre 4, más, 1 cuarto, resolvemos. Entonces, 3 cuartos al cuadrado, recuerden que cada elemento se eleva al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, y 4 al cuadrado es 16, todo sobre 4. Luego, más, 3 cuartos, menos, ok, un cuarto al cuadrado, vamos a hacer lo mismo, cada elemento lo elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, y 4 al cuadrado es 16. Todo entre 4, más, 1 cuarto. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar ley de la herradura. Si se fijan, en nuestra primera fracción, el numerador es una fracción, pero el denominador no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí le voy a agregar un 1 abajo, y voy a hacer lo mismo, en el segundo término le voy a agregar un 1 al 4. Entonces, resolvemos, y recuerden, para hacer la ley de la herradura, vamos a multiplicar los elementos de afuera por los elementos de afuera, y los de adentro por los de adentro. Entonces, esto nos va a quedar 9 por 1, 9, entre 4 por 16, que es 64. Más, 3 cuartos, menos, ok, vamos a aplicar lo mismo, 1 por 1 es 1, 16 por 4 es 64. Más, 1 cuarto. Resolvemos eso, 9 sesenta y cuatro avos más 3 cuartos, esto es igual a 57 sesenta y cuatro avos, menos, 1 sesenta y cuatro avos más 1 cuarto es igual a 17 sesenta y cuatro avos. Ok, ahora lo único que tenemos que hacer es la resta, como pueden observar, nuestros denominadores son iguales, entonces solamente vamos a hacer las operaciones con los numeradores, que quiere decir 57 menos 17 es 40, y el denominador pasa igual, sesenta y cuatro avos. Ok, ahora esto, pues solamente tratamos de reducirlo lo más que podamos, y nos va a quedar 5 octavos. Y esta sería nuestra respuesta final, que quiere decir que según nuestra guía, nuestra respuesta es el inciso seno. El ejercicio número 13 nos dice la solución de la integral, y esto ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, para resolver esto tenemos que recordar una fórmula muy fácil y sencilla. La fórmula que tenemos que recordar es e a la v, dv es igual a e a la v más c. Ok, aquí podemos aplicar directamente esta fórmula, ¿por qué? Porque si observan, la x no tiene ninguna constante que la está acompañando, ni está elevada a ningún exponente, entonces lo que podemos hacer aquí es aplicar la directa. Entonces, la integral de e a la x, pues es e a la x, con nuestros límites de menos uno a dos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es sustituir nuestros valores, recuerden que primero vamos a sustituir el mayor. Entonces, sería e a la dos menos e a la menos uno. Ok, ¿esto cómo va a quedar? Bueno, si se fijan aquí, en mi segundo término mi exponente está negativo. Entonces, para volverlo positivo, lo único que voy a hacerlo es cambiarlo de lugar, y nos quedaría así. e al cuadrado menos uno entre e a la uno, pero aquí implícitamente, pues el uno no se pone. Ok, entonces, aquí solamente aplicamos resta de fracciones, ¿cómo lo hacemos? Bueno, le colocamos un uno abajo de la e, y empezamos a multiplicar. Ahora, cruzado, y empezamos, e cuadrada por e, pues e es e al cubo. Ahora, menos uno por uno, que es uno, sobre uno por e, que es e. Ok, y esta sería, nuestra respuesta. Ok, ahora según nuestra guía, la respuesta es el inciso b. Ok, seguimos, el ejercicio número 14 nos dice, la solución de la integral es, ok, la integral que tenemos es, la integral con límites de 1 a 4, de 1 a la e. Pues bueno, aquí esto es muy fácil y sencillo, aquí se aplica un truco, aquí solamente lo que quieren hacer es engañar a su mente. Ok, cualquier 1 elevado a cualquier número, siempre, siempre, siempre va a ser 1. Vamos a anotar esa propiedad aquí, 1 elevado a la n, donde n puede ser cualquier número, esto siempre va a ser igual a 1. Ok, aplicamos esta propiedad aquí, entonces, escribimos 1, escribimos la integral con límites de 1 a 4, y resolvemos 1 a la e, pues esto va a ser 1 por dx, ok. Entonces, para resolver esta integral, recordamos una fórmula, que es dx, es igual a x más mi constante de integración. Ok, entonces, la integral de 1 dx, pues es x. Colocamos nuestra barreta de límites, 1 a 4, y pues aquí solamente sustituimos nuestros valores, recuerden que primero vamos a sustituir el mayor, en este caso es 4. ¿Cuántas x hay? Solamente hay una. Como ya terminamos, le restamos el límite menor, que sería 1. Por lo tanto, 4 menos 1 es 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra respuesta es 3, y según nuestra guía, es el inciso de la respuesta. Seguimos, el ejercicio número 15 nos dice, en el cálculo del valor de la siguiente integral definida, existe un error. Ok, aquí de lo que se trata es encontrar dónde está el error, tenemos 5 pasos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, aquí es muy fácil ver dónde está el error. El error está en el número 4. ¿Por qué? Porque si se fijan, bueno, en el primer paso lo único que está haciendo es sacar el 1 tercio de la x. Ahí no hay ningún error. En el siguiente está haciendo un cambio de variable, está completando nuestra integral. Saca un 3 y coloca 1 tercio para no afectar nuestra integral. En el tercer paso lo único que hizo fue resolver la integral, que eso es lo que queda. Pero en el cuarto paso el error está, recuerden, en que cuando yo resuelvo nuestra integral tenemos que empezar a sustituir nuestros límites. Pero recuerden que el límite menor se resta, entonces el error está aquí. En vez del más es un menos. Ok, vamos a resolver eso. Chequen, nos va a quedar 3 por e a la 1 tercio de x, pero aquí en vez de x vamos a poner el límite mayor que es 1 3. Menos, menos 3, escribimos tal cual nuestra integral, 1 tercio, pero ahora en vez de x vamos a escribir el límite inferior que es menos 3. Entonces, resolvemos eso y nos queda 3 a la e, 1 tercio por 3, bueno esto nos queda un 1, menos, menos 3 a la e por 1 tercio, menos 3 es menos 1. Y como pueden observar, pues el error está aquí. En vez de más es un menos. Bueno, entonces, habiendo visto esto, según nuestra guía la respuesta es el inciso D. Y bueno amigos de Tareas Wiki, hasta aquí el video de hoy. Si quieren saber cómo conseguir la guía del IPN 2020, déjenos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Y bueno, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Chau! 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 Chau!